El panorama ha reflejado en nuestra localidad es crudo. Segunda ola de COVID. Las restricciones de inmovilización social se vienen realizando todos los días por parte de la Policía Nacional. Personas muriendo en hospitales. Y escenas tan dramáticas como estas. La entrada del sector de Cachiche, acá hay una persona que viene siendo rescatada por el equipo de comando COVID, ayudada por la Policía Nacional, que le ha colocado exígeno. Lo van a subir a la ambulancia en este momento. A este hombre en la ambulancia de Samu. El Perú, y en especial la región ICA, se encuentran en emergencia. Sin embargo, a estas alturas, aún hay personas que al parecer poco les importa. Como lo demuestran estas lamentables imágenes, captadas el fin de semana. Ustedes pueden ver la cantidad de licor que estaban atendiendo. Nos indicaron al principio que era una especie de local de delivery. Pero sin embargo, como ustedes están viendo mis amigos, dijeron unos amigos, vemos más de 10 personas, todos obviamente cubriéndose el rostro porque obviamente están incumpliendo. Este grupo de jóvenes no tuvieron mejor idea que pasar la noche divirtiéndose y tomando en pleno toque de queda en un local ubicado en la calle Ayabaca, que según trascendió, solo atendía delivery. Pero en su interior, música, licor y personas reunidas revelaron una vez más la irresponsabilidad. ¿Le parece justo esto? Vemos, mis amigos, como las personas solamente tienden a taparse la cara. Es correcto. El dueño del local nos indicó, o el propietario o el trabajador nos indicó que solamente estaban en atención de delivery. Ya ni las multas los disuaden y hacen oídos sordos a la crisis que se vive en el país. Nos indicaron al principio que era una especie de... Nos encontramos a la entrada del sector de Cachiche. Acá hay una persona que viene siendo rescatada por el equipo del comando COVID, ayudada por la Policía Nacional, que le ha colocado exígeno. ¿Le parece justo esto? Vemos, mis amigos, como las personas solamente tienden a taparse la cara.